Mañana la Cámara de Senadores aprobaría aumentar el monto de recompensa de quienes brinden información sobre el paradero o datos similares de personas secuestradas por grupos criminales. Así lo mencionó el senador Fulgencio Kencho Rodríguez, quien destacó la buena aceptación de sus colegas al referido proyecto. Actualmente el monto es de mil millones de guaraníes y la intención del Congreso es pasarlo a siete mil millones. Los siete mil millones de guaraníes, un proyecto que yo mismo he presentado para tener información rápida y veraz porque siete mil millones de guaraníes ya es más tentador que mil millones de guaraníes. Vamos a tener sorpresa, vamos a tener sorpresa. Mañana se trata de eso, ¿verdad? Mañana se trata si Dios quiere ir a Dios. ¿Y la postura de sus colegas de otras bancadas ya son de oa al respecto para tener una idea? No, no, apoyar, apoyar totalmente. Ayer tuvimos unanimidad en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.